Muchísimas gracias. Vamos a hablar de karate porque este año se viene el mundial y estamos con Daniel, que es coach de la JKA, y también con Felipe González, que es competidor. Y les vamos a preguntar cómo vienen con todos los aprontes para el mundial. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, Nadia. Buenos días. Venimos muy bien, entrenando a los muchachos, preparando un equipo para participar, como vos decías, en el mundial en Japón. Es el mundial que organiza la Asociación Japonesa de Karate y nosotros aquí en Uruguay somos una filial de esa asociación a nivel mundial. Felipe, ¿cuántos competidores son uruguayos que se están preparando? En este momento somos 20. Un grupo grande. ¿Y qué significa representar a Uruguay en un mundial? Es un gran honor. Para mí, por ahora, lo mejor que me pasó en la vida es representar a Uruguay en karate. Cuando preparás un grupo de deportistas para una competición tan importante como un mundial, también me imagino que sabés el nivel de los rivales que van a enfrentar más o menos. ¿Con qué objetivo van? A ver, el nivel en el mundial es muy alto, sin duda. No soy yo solo preparándolos, digamos. Somos un equipo de profesores que estamos ayudando a los competidores. Nosotros también competimos. Hay categorías para juveniles, hay categorías para adultos, que son ellos, y hay seniors también. Y ahí vamos nosotros. El nivel es altísimo. Vamos, a ver, quizás no con aspiraciones de ganar el torneo, por supuesto, eso no está a nuestro nivel. Pero sí dejar bien para Uruguay. Ese es el objetivo. Si ganamos algo, genial. Pero el objetivo tiene que ser que ellos aprendan, que sea una experiencia buena para la formación de los competidores. Y dejar todo para dejar bien para Uruguay. Ese es el objetivo. ¿Cuántas horas de entrenamiento metés? Porque me imagino que además de ser deportistas, todos tienen su trabajo, sus estudios y además entrenar. Sí, mirá, en este momento estamos yendo al gimnasio, lunes, miércoles y viernes, y martes, jueves y sábados entrenamos karate. Los sábados con la selección entrenamos toda la tarde, de cuatro a seis y media, por ahí. Y eso, sí. En realidad toda la semana prácticamente. Daniel, contanos un poquito más sobre la competencia. ¿Cómo es? A ver, la competencia en los torneos de la Asociación Japonesa Karate es, no hay categorías de peso, como hay en otras disciplinas deportivas de karate. Hay categorías sí por edad, hay juveniles, hay categoría de adultos, que es de 22 a 50 años. O sea, la gran masa de competidores entra ahí. Y se compiten esencialmente en dos disciplinas. Kumite, que es combate, y luego kata, que es formas, son secuencias de movimientos, digamos, preestablecidos. Y nosotros competimos en todo lo que se puede competir, estamos. Bueno, todos sabemos que ser deportista en Uruguay y viajar a las competiciones lleva mucho esfuerzo y también se necesita apoyo. ¿Ustedes también necesitan alguna empresa, el apoyo, para poder completar el viaje? A ver, siempre se necesita apoyo. Todos los que vamos somos amateurs, por supuesto. Como tú decías, nos dedicamos a esto porque sentimos la pasión, lo hacemos por pasión. Todos tenemos nuestro trabajo aparte y, por supuesto, el viaje, los costos, los cubrimos a pulmón, digamos. Por supuesto, todo apoyo que podamos recibir de parte de empresas, organizaciones que estén interesadas en que Uruguay esté bien representado en este tipo de eventos, es bienvenido. Bueno, muchas gracias a los dos. Y les voy a pedir para el cierre, porque ya cerramos a Felipe, que me nombre al resto de los compañeros que están por ahí, que también se acercaron. Así los mostramos. ¿Quiénes son? Él es Jorge Marenales. Rodrigo Zaner, Nicolás López, Catalina y Lourdes Fidel. Y Lourdes. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Gracias a ustedes por acompañarnos. Cerramos desde acá. Muchas gracias. Volvemos con ustedes. Bárbara, Nadia. Qué cable. Muchos éxitos para el equipo. Muy bien. Qué lindas botas que tenemos. Ah, y viste lo que son estas botas. Mirá qué lindas que son.